Bien muchachos, aquí tenemos una gráfica, un plano cartesiano con tres funciones en el mismo plano, ¿de acuerdo? Son tres funciones diferentes, g de x la que está en negro y f de x la que está en azul, ¿de acuerdo? Basado en ello, ¿qué podemos concluir nosotros? Allí dice básicamente que una raíz real, ¿ok? Nos da un enunciado, nos da una solución, una explicación al principio y ¿qué podemos afirmar? Y nos dan cuatro alternativas, pausa tu video, analiza e interpreta por ti mismo y basado en ello, comparamos en un momento, ¿está listo? Empecemos Ok, la idea aquí es ir probando con las alternativas y ver cuál es cierta y cuál no Para nosotros también la raíz es donde tocas el eje horizontal, ¿de acuerdo? Entonces ahí concluyes, observando las siguientes gráficas de las raíces de las funciones f, g y h se puede afirmar que, ok, seguimos ¿Qué dice? Que f y h tienen una raíz real en común Que f y h tienen una raíz real en común A ver, f, la raíz la tienes aquí y acá h, h ni siquiera toca el eje x h no tiene ni siquiera raíces por lo tanto eso se descarta No pueden tener raíces comunes porque ni siquiera h tiene raíces La opción a, descartada La g, que g tiene cuatro raíces reales Te vienes para acá, g toca una, dos, tres veces Mira, una, dos, tres veces y se pierde No tiene cuatro raíces reales, tiene solamente tres Son tres veces que toca el eje horizontal Se descarta Que dice la c, que f y g tienen una raíz real en común Una, vamos a ver Te ves la gráfica y dices, bueno, f tiene esta aquí y esta acá Y g tiene una, dos, tres Y dices, ah mira, sí, aquí Que justamente es en el origen Es una raíz en común Un valor igual para las dos Que es donde tocan el eje Entonces esa sería la cierta Y vamos a descartar la d por si acaso Que h tiene una raíz real Y ya, ya le dijimos Ya dijimos que h no tiene ni siquiera raíces Porque nunca toca el eje x Mira que no te puedes dejar llevar Por lo que ves a simple vista Con la gráfica si se ve muy fea Es interpretar, es razonar Por ende la conclusión aquí es que f y g Tienen una raíz real en común Y la respuesta correcta sería la opción c Espero que eso haya quedado súper claro ¿Verdad que sí? Nos vemos en el siguiente ejercicio Chao